Fin de semana con intensas lluvias y tormentas eléctricas en Guayaquil. Se dieron cortes de energía, sectores anegados y una persona fallecida que fue arrastrada por la fuerza del agua en el fortín. Indignante. Vacunadores dispararon a las puertas de una tienda en el suburbio de Guayaquil. Los sujetos dejaron panfletos amenazantes, exigiendo dinero a las víctimas. Ya son las 5 y 55 de la mañana de este lunes 17 de abril del 2023. Le damos la más cordial de las bienvenidas a esta nueva jornada informativa. Aquí, como todos los días, junto a Valeria Villalba, le contaremos lo último. ¡Qué gusto, Valeria! Igualmente, Luis, ¿cómo estás? Buenos días, amigos televidentes. Excelente inicio de semana y efectivamente tenés mucha información para este inicio de jornada. Y por ejemplo, Paul Dutton nos va a informar que este sábado en Guayaquil se registró una intensa lluvia y la corriente del agua arrastró a un taxista y horas después se confirmó su fallecimiento. Paul, adelante con tu avance. Buenos días. Se fue el retorno. ¿Qué tal, compañeros? Gracias. Buenos días. 5 de la mañana con 56 minutos. Sí, estamos en el bloque 4, donde lamentablemente el sábado el taxista fue arrastrado en esta zanja y lamentablemente fue encontrado horas después muerto. Hay que mencionar que esta zanja también hace 9 años se desbordó. La corriente se llevó a dos hermanitos, una niña de 2 años que después fue encontrada muerta y su hermanito de 6 meses nunca fue encontrado. Los detalles en pocos minutos. Estaremos pendientes de la información que tú emitas. Ahora vamos a empezar con la serie de reportajes que hemos preparado para usted. Definitivamente, de cajón, el tema o el primer tema a tratar de vencer las lluvias. Claro que sí, es que el invierno, Luis y amigos, sigue causando estragos. Desde la tarde de ayer se registraron lluvias en varios sectores de Guayaquil y comenzaron con vientos fuertes y fueron captados por videos en videos por moradores. En algunos sectores hubo la tormenta eléctrica también. Incluso los cielos visualizaron un evento extraño, como un remolino que se formó en el cielo, lo cual se prestó para todo tipo de especulación, por ahí van ya a entrar los ovnis, decían muchos. Pero aparentemente es un fenómeno natural, producto del viento conflictivo que se da precisamente por esa tormenta. Mientras tú lo comentabas, estábamos viendo imágenes de lo que ha dejado estas fuertes lluvias, no solamente ayer, sino también del día sábado, que también fue bastante fuerte. Y algunos sectores como ustedes están observando han quedado anegados, producto de la lluvia que se mantuvo durante varias horas. Al día de hoy, a esta hora, ha bajado muchísimo la intensidad. En algunos puntos ha quedado como una lluvia un poco intensa, una lluvia más bien, un poco intensa, pero ha bajado definitivamente en comparación a lo que teníamos la tarde de ayer. Pero lo cierto es que sí, muchísimos sectores de Guayaquil una vez más se anegaron, seguramente la variedad de haber estado un poco alta, lo cual también complicó la situación. Y además la intensidad de la lluvia, ahí son las consecuencias. Pues no, miren, vehículos que quedaron botados nuevamente y el agua ha ingresado otra vez a las casas. Son las 5 y 58 de la mañana y este sábado de Guayaquil. Se habría registrado lo que sería una de las lluvias con tormenta eléctrica más fuertes de este temporal invernal. Totalmente, y varios sectores, como ya no es novedad aquí en la ciudad, quedaron pues anegados, inundados. Incluso un canal se desbordó en la cooperativa El Fortín, esto noroeste de la ciudad. La corriente del agua arrastró a un taxista y horas después su familia lo encontró muerto. Otros cantones también se vieron afectados. La fuerte lluvia que cayó la tarde y noche este sábado 15 de abril sorprendió a todos. La lluvia intensa y continua estuvo acompañada de tormenta eléctrica. Hubo reportes de varios sectores inundados. Como en la cooperativa El Fortín, noroeste de Guayaquil, las calles se convirtieron en verdaderos ríos. Tras el colapso de un canal en la zona, la corriente hizo que el conductor de este táxico operado lleve la peor tragedia. El vehículo fue arrastrado. Vila, muchachos, ¿cómo está la situación en Guayaquil? El Fortín. El Fortín, Vila. Aquí varios jóvenes trataron de ayudar al taxista, pero el agua se lo llevó. ¡Ay! Se les fue el señor, se les fue. Por varias horas, el señor fue buscado por sus familiares durante la noche y madrugada. Sus allegados pidieron ayuda a las autoridades de socorro para continuar con la búsqueda. Ellos denuncian que no recibieron la ayuda oportuna. Él venía con la esposa, pero la esposa sí lo pudieron sacar del carro. Lo trajimos, ya lo encontramos y lo trajimos para acá porque las autoridades, la verdad, nunca nos apoyaron anoche. El cuerpo del taxista Douglas Amarcillo Echeverría, de 73 años de edad, fue hallado kilómetros más adelante. En medio de la palizada y el lodo arrastrados por la corriente. La familia, tras encontrarlo sin vida, el cadáver lo llevaron a la que era su casa. Los vecinos querían dar la mano, pero la verdad que con la naturaleza no podemos jugar. En la zona donde ocurrió la tragedia, los habitantes indican que llevan años con el problema de la zanja, que siempre colapsa cuando llueve fuerte. Yo tengo más de 20 años viviendo aquí. Siempre ha habido desgracia ahí. Siempre. No, no es el primer caso. ¿Por qué las autoridades no ponen asunto en ese canal? Esto estaba lleno de agua absolutamente. Esto aquí es una cascada. Esto se inundó. Ahí están las señas. ¿Dónde se llena? No es primera vez. Ha habido otros accidentes. Se le llevó a una señora, se le llevó dos niñitos. Han habido muchos muertos, muchos accidentes aquí porque esto se llena. Esto es demasiado. La gente no ayuda. Se conoció que del mismo taxi una mujer que iba como pasajera fue rescatada por el Cuerpo de Bomberos. Aparentemente al taxista intentaron ayudarlo antes que lleguen los socorristas. El Fortín, inundado mío. Por la lluvia del sábado, el EQ911 reportó inundaciones en Flor de Bastión, El Fortín, El Parque California, Vía Adaule, Villa España, Las Orquídeas, Vergeles, Mucholote, Montesinaí, La Alborada, Sauces, Urdeza, entre otros. La acumulación de líquido en las calles hizo que colapsen las principales arterias de Guayaquil. El EQ911 también reportó inundaciones en cantones y parroquias cercanas al puerto principal como en Durán, Daule, Milagro, Naranjito, además Cerecita, Vía La Costa, lució anegada durante varias horas. Con las seis y una de la mañana vamos para ampliar la información sobre este lamentable insuceso, a enlazarnos con Paul Turibén, quien se encuentra precisamente en el Fortín, donde el taxista fue encontrado muerto luego de haber sido arrastrado por la corriente del agua, producto de estas intensas lluvias que vivimos. Sí, efectivamente, Paul, ¿cómo estás? Tú bien lo mencionabas, un caso anterior también se dio varios años atrás en el que fallecieron dos niños también en ese canal. ¿Qué pasa? Que las autoridades no dan una respuesta, por lo menos una baranda. Es realmente terrible lo que nos vas a contar a continuación. Correcto, vale, Luis Antonio, amigos televidentes, son exactamente seis de la mañana con dos minutos. El hecho se registró aquí a la altura del bloque cuatro del Fortín, esto es sector noroeste de Guayaquil, ahí donde está haciendo la toma de Rovalino, estaba el taxi, que a un inicio quedó prácticamente entre la calle y el agua, prácticamente que estaba siendo arrastrado este automotor. Cerca de las cuatro de la tarde, lo que se conoce por la fuerte lluvia que cayó el día sábado. Si bien es cierto, jóvenes que estaban cerca trataron de ayudarlo con un cabo para ponerlo a buen recaudo en el interior del taxi. Había una señora, se dice que era pasajera, la señora en ese momento cuando estaba aún en el taxi, primero sacan o tratan de sacar al taxista. La señora queda en la parte interna, pero lamentablemente la fuerza del agua se lleva al señor de 73 años de edad. Eso ocurrió en horas de la tarde, luego durante la madrugada, mientras el trabajo coordinado con los moradores y familiares del señor fue encontrado unos dos kilómetros más adelante, en medio del lodo y la palizada, ya sin signos vitales. Hay que mencionar que esta zanja prácticamente o el canal conecta desde el bloque 12 hasta el bloque 1. Si giramos la toma, el robalino, vean ustedes de dónde viene esta zanja o este canal de aguas lluvias, de aguas hervidas, acá en el noroeste de Guayaquil. Incluso unos kilómetros más atrás, se sabe que incluso el agua ingresó a una iglesia y prácticamente todo habría quedado destruido en la parte interna. Repetimos, esta es la zanja que conecta desde el bloque 12, desde la parte alta, hasta el bloque 1. Al finalizar este canal, el agua llega prácticamente a conectarse con la zanja de mucho lote, esto es en el norte de Guayaquil. Ya ustedes se imaginan la magnitud o qué tan grande es este canal acá en el noroeste de Guayaquil. Lamentablemente, el taxista, que a un inicio fue ayudado por los moradores, por jóvenes que se encontraban acá, se lo llevó la corriente. Finalmente, horas después, fue encontrado muerto. En esta misma zanja, hace nueve años, ocurrió otra tragedia similar. Por la fuerza de la lluvia, el pasado 7 de mayo de 2014, dos hermanitos también fueron arrastrados. En aquella ocasión, el 7 de mayo, a las 18 horas, también llovió de forma intensa. La casa donde estaban los niños fue arrastrada. La madre trató de coger a sus hijos, pero lamentablemente la corriente se los llevó. Eso ocurrió el 7 de mayo de 2014, a las 10 de la noche de ese mismo día, la niña fue encontrada, lamentablemente kilómetros más atrás, muerta. La pequeña Ariana, Ariana fue encontrada muerta. Su hermanito de seis meses, hasta el día de hoy, no ha sido encontrado. Lamentablemente han pasado nueve años, nunca fue encontrado el niño de seis meses. El bebé es una criatura que fue arrastrado por la corriente en esta misma zanja y continúan los problemas. Acá los moradores dicen que no es la primera vez que ocurre ante los antecedentes que ya se han registrado. Muchos carros han caído a la zanja luego de que la lluvia intensa prácticamente colapse la zona. Los moradores piden obras, obras urgentes. Caballero, usted vive años acá, primera vez no ocurre esto, ¿no? Ya ha ocurrido accidentes, ¿no? Han ocurrido accidentes y se pide que esto sea ya de alguna forma solucionado, porque esta zanja o este canal viene desde el bloque 12 hasta el bloque 1 y se conectan prácticamente las aguas lluvias, las aguas servidas con el canal o en la zanja de mucho lote en el sector norte del puerto principal. ¿Qué tienen que hacer las autoridades? Ya han ocurrido tragedias y no se han dado soluciones para su zona. Para nosotros, digamos, lamentablemente lo que se ha subido, y este día sábado, del señor, del señor transita, que el carro se ha atravesado, ahí unos amigos le estaban dando la mano, se revaló, cayó y golpeó ahí y se fue para el fondo. El señor transitaba, se dirigía a su casa, ¿a qué se conoce? Digamos, yo no tengo conocimiento, digamos... Pero vivía por acá, tengo entendido, ¿no? Muy buenos días. Este es un problema ya que viene de años, ¿no? ¿Qué se pide para solución de todo el barrio? Bueno, señorita alcaldesa, que nos vengan a hacer la limpieza, todos los acueductos de la zanja, porque usted no ha hecho nada de limpieza. Cada año es peor esta cooperativa. Vamos, va, peor. Aquí no está todo tapado, la zanja, aquí bebé familiares del señor, vive más arribita. A usted se le ha mandado videos, que venga a ayudarnos, no nos ayuda. Solo se acuerda que no es campaña, de ahí no se acuerda nada del pueblo del Fortín. Ok. Es la opinión de una persona que habita acá. Muy buenos días. ¿Cuántas familiares conocían al señor? No, yo soy moradora de aquí, Tatiana Morales. Correcto. Una zanja que ya lleva años con este mismo problema, ¿no? Ya han ocurrido dos tragedias, los niños que murieron arrastrados por la corriente y fueron encontrados kilómetros más adelante. El señor que lamentablemente falleció este fin de semana, ¿qué más tiene que ocurrir para que haya una solución para ustedes? Exactamente, eso es lo que nosotros preguntamos, ¿qué más tiene que suceder para que el municipio se haga presente? Ellos aparecen solamente en momentos de campaña, solamente ahí vienen, toman fotos, incluso, digo yo, mandan a payasos disfrazados de arquitectos, porque toman medidas y todo eso. Y se acabó la campaña y se fueron. Correcto. ¿Esto es invasión o ustedes ya pagan servicios básicos? Nosotros ya pagamos servicios básicos y bien altos que salen las tasas de... Correcto. Este canal, ¿no? Es de aguas hervidas, de aguas lluvias, culmina en mucho lote, atraviesa prácticamente varios bloques acá en el Fortín. Varios bloques, desde el bloque 11 hasta, como usted mismo lo dice, mucho lote. Correcto. El día sábado usted estaba en su casa, donde estaba, el agua ingresaron a algunas viviendas, tengo entendido, ¿fue fuerte la corriente ese día? Fue demasiado fuerte. Siempre ha sido así, pero el día sábado fue terrible. Definitivamente, y sin duda alguna, lo más tenaz y lo más feroz que se pudo poner esta zanja. Además, a las casas se entraron, a los locales, estaba, daba la mitad del agua. ¿Su nombre, amiga? Tatiana Morales. Gracias, es otra ciudadana habitante de acá. Muchos ciudadanos han salido de sus casas para, de alguna forma, dar sus declaraciones, porque ellos piden de que esta zanja prácticamente coloquen algún ducto, de pronto algún cercado, la tapen, que hagan algo, ¿no? Porque si bien es cierto lo que ocurrió el día sábado, sí preocupa. Vean ustedes, el señor de 73 años de edad que se dirigía a su casa, tengo entendido, llega hasta este punto. Aquí prácticamente quedó colgado su taxi porque la corriente se lo estaba llevando. Unos jóvenes, que muchos han criticado el accionar, la reacción de cada joven era poder ayudar al señor, sacarlo con un cabo, pero lamentablemente el agua se lo llevó. Los jóvenes trataron de ayudar. Tengo entendido que en el carro había otra señora, llegó el cuerpo de bomberos en ese momento y finalmente rescatan a la señora, pero al señor ya se lo había llevado la corriente. Y lo que pasó hace nueve años atrás, el 7 de mayo de 2014, dos hermanitos, un bebé de seis meses, su hermana de dos añitos, fueron arrastrados por el mismo canal, por la situación de las lluvias intensas en aquella ocasión. Lamentablemente la niña fue encontrada horas después muerta y su hermanito de seis meses hasta el día de hoy ha sido localizado, ha sido encontrado. Es la información, estamos justamente en el bloque 4 del 14, sector noroeste de Guayaquil. Recordemos que esta zanja o este canal viene desde el bloque 12, concluye en el bloque 1 kilómetros más abajo, el agua termina conectándose con el canal de Mucholote. Ya ustedes se imaginan qué tan grande es este canal. Es la información a esta hora cuando son 6 de la mañana con 10 minutos. Valery, Luis Antonio, ustedes continúan, tienen más en estudios. Gracias, buenos días. Muchas gracias a ti, Paul, por la información que nos has dado, aclaradora en todos los sentidos respecto al asunto que ahí se dio. Muy lamentable, por cierto. ¿Pero qué estamos esperando? ¿Cuántos muertos más en ese canal, Luis? Por lo menos una baranda, porque sin que llueva es un peligro que esa baranda esté ahí, ese canal esté ahí en la intemperie. Ya ocurrió hace varios años, como lo mencionaba Paul, dos niños que murieron también en esa zanja. Ya debieron haberse tomado los correctivos necesarios. Eso fue hace años. Me encantaría darte una respuesta al respecto, Valery, pero nuestra lógica muy humana es completamente diferente a la de las autoridades. Es como que cuando les posesionan, pierden el sentido común, se apartan totalmente de la realidad y van por su camino solos, sin darse cuenta de cuáles son las autoridades. Me pregunto también, hubo otro caso de otro señor taxista que también fue, pues, lamentablemente afectado a producto de las lluvias. Ustedes ven cómo lo están rescatando, inclusive. Esto fue en la ladrillera, tengo entendido, ¿no? En bastión, bastión popular, sí. También, según los moradores, producto del abandono de una obra. También cayó una zanja, también cayó una zanja que lamentablemente no estaba bien cerrada. Y ese vehículo sí se sumergió completamente en el agua, solamente se le veía el techo con la palabraita taxi. De ahí estaba completamente hundido en la marea. Esta situación, gracias a Dios, no terminó con la pérdida de vida de alguien, pero sí una situación muy aparatosa, incluso para quienes pretendieron brindar la mano. ¿Sabes que aquí es un llamado, o más bien es un mensaje, ¿no? A hacer los recorridos respectivos en todas las zanjas de la ciudad, si se demoran un poco. Pero tienen que quedar completamente seguras, tienen que quedar con las barandas respectivas, porque no puede ser... Una cosa es que, ok, se desborda el producto de la fuerte lluvia, también el tema de la marea, pero eso no puede quedar así nomás. Porque, claro, una persona no ve hacia dónde va caminando, producto de la negación, y cae, pues, en la zanja. O el vehículo también, cae en la zanja, y ahí están los resultados, ahí están las desgracias que tenemos que contar en este espacio. Todo eso se puede ver evitado. El taxi está a pérdida total, imagínese usted, ya le entró agua completamente en el motor. ¿Qué queda de eso? Absolutamente nada. Son las 6 y 13 de la mañana. Y tenemos más afectaciones que ha dejado, pues, estas lluvias ese fin de semana, y ahora vamos a hacer contacto con Alex Vargas desde la ladrillera, ya que también denuncian el abandono de una obra. Así es. Lamentablemente, esta zona genera un problema, un extenso sector de la ladrillera, y, asimismo, los moradores aseguran que año tras año no encuentran solución, nadie les brinda la solución. Alex Vargas se encuentra, como usted observa, en el punto, y nos da los detalles. Compañero, muy buenos días. ¿Qué tal? Qué gusto. Así es. Buenos días. 6 con 13 minutos. A esta hora de la mañana mostrarle cómo vive esta gente, al menos quienes ya están abriendo sus negocios en esta zona conocida como el Mercadito de la Ladrillera. Cerca de cuatro líneas de transporte urbano son las que pasan por aquí. Y esta es la única vía de cruce que tienen estas cuatro líneas de transporte urbano con vehículos livianos que, por supuesto, se dirigen hacia Ciudad de Dios, Ciudad Victoria. Todo esto debido a que el puente que se ve allá no lo terminaron, el puente. ¿Qué tiempo ha abandonado eso, maestro? Sí, varón, eso, aquí, por falta de ese puente, las casas que ve allá, en este canal, cuando llueve y duro, se le llena de agua. Y los buses que pasan por aquí, mire, mire, ese, mire, se va a caer ese hueco. Acá es de un hueco todo eso. Todo eso por culpa del puente. La mala administración. No terminan una ni la otra. Esto está olvidado. Cosa que estas aguas, el producto de la lluvia, que llovió fuerte, por supuesto, en Guayaquil, imagínense, todas esas alcantarillas. Se han rebosado. ¿Y así tienen que trabajar en este negocio, mi señor? ¿El pollo, las carnes que venden por aquí? La carne, el polio, aquí, los legumbres, ahorita ven, mire cómo está. ¿Y el olor, cómo pueden trabajar con esto, terribles esas alcantarillas están así? Es que no hay cómo trabajar aquí, allá al frente, igual, esos locales, todo cerrado, todo. Acá igual. Oye, ¿y esa es la marca que cuando llueve, mire hasta dónde llega el agua? Aquí es un desastre, es mi jefe de que el puente está ya más de dos años que no se ha terminado. No, dos años no tanto. Sí. ¿Tanto tiempo? Sí, está bien abandonado, dos años y más tiene ya. Dos años y más está. Guau, esta es la línea 16, ¿no? La que estoy viendo era cómo tiene que coordinar el chofer de la 16 con el de la 60 para no chocarse en esta esquina. Noten ustedes, para no chocarse, tiene que hacer toda la curva posible y desde luego se ve obligado a meterse en ese hueco. Y mire, los pasajeros, incluso van incómodos para de esta manera poder transitar en este sector de la ladrillera. ¿Cuántas cooperativas más o menos al fondo, mi caballero? Hay como... La ciudad de Victoria, me dicen, no, ciudad de Dios. Victoria 1, Carolina, Ciudad de Dios, Los Corrales, Divino Niño, San Luis, hay algunos puntos. Muchas cooperativas, gran cantidad de familias. Mire por dónde pasa el señor de la moto para de esta manera no afectar su vehículo liviano. ¿Verdad? Ahí viene otro camión que, por supuesto, transporta productos en este sector donde hay muchas familias, desde luego, que quieren ya salir de su lugar de vivir para ir a trabajar. Pero hasta dónde tienen que meterse, mire. Debido a la obra olvidada de ese puente que estábamos mostrando, ¿verdad? Los buses se ven prácticamente obligados a pasar por aquí y debido a las lluvias, tremendo cráter, mire. Y otra que tienen que girar en un por allá los otros vehículos. Y al ver tanta basura, ¿qué será que por este problema no viene el carro recolector? Imagínense, si así se pone feo, ahora poniéndose semejante camión, ¿cómo será el trabajo? ¿Cómo camina la gente, mi amigo? ¿Cómo camina la gente aquí cuando llueve esto se inunda? Aquí caminamos por la misericordia de Dios y andamos así también. Ok, entonces seguimos aquí. Este es el sector de la ladrillera, ¿verdad? Bloque 22, la ladrillera. Bloque 22 de la ladrillera. Miren cómo están saliendo ya la gente. Mira a la señora con su encauchado, con su niñito, con el debido cuidado deben de conducir, manejar por aquí para evitar contratiepos. Pues mire, es el asiento 60 que maneje. Oiga, frene despacio, porque la cantidad de pasajeros que vienen. Ah, dejamos en imágenes, compañeros, para que ustedes comenten esta obra olvidada del puente. Dos años mencionan ellos. Y debido a esto, miren ustedes cómo tienen que meterse estos buses. Compañeros. Perfectamente hace un año atrás la misma situación porque pasamos en cobertura por esa zona y estaba exactamente igual. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se terminó la obra? Hasta el día de hoy quiero saber la respuesta. Pero al día de hoy, en este momento, es una cosa que realmente no se soporta. Mira los buses, cómo tienen que ir sorteando estos grandes baches que ya no pueden ni hacerlo, sino que tratar de pasar despacito para no virarse producto de la profundidad de ese gran bache y esa obra que sencillamente no se la ha terminado. Ahora, calles anegadas, completamente inundadas, moradores que tienen que soportar día y noche esta situación y nadie que les dé una respuesta, Luis. Y no hay cómo endilgar o señalar falta de colaboración comunitaria. El problema es estructural. No depende de la acción o de la participación de la ciudadanía para superarlo. Estamos observando grandes cáteres que se interconectan entre sí en una vía. ¿Qué opción o qué alternativa existe para solventar esta situación? Definitivamente, como estamos observando una cuestión de infraestructura, es a la autoridad a quien le compete. Como tú dices, Valeria, ha pasado mucho tiempo. ¿Qué solución le van a dar al problema general específicamente ahí en el Fortín? Eso es importante escuchar y hablar acerca de eso. Son las 6 y 19 de la mañana. Y nos contamos también que la provincia de Chimborazo pues también sigue sufriendo los estragos del invierno. Está restringida la circulación de transporte pesado en la vía Balvanera-Payatanga-Cumandá que se conecta con Guayaquil debido a un socavón que se ha dado en el sector de Crigoloma. La situación ha afectado un carril del tramo vial. Las fuertes lluvias en Chimborazo colapsaron a Panamericana que une Río Bamba-Guayaquil debido a un socavamiento en el sector Trigoloma kilómetro 51 afectando a un carril del tramo vial. El resquebrajamiento de la capa asfáltica viene ya desde hace 15 días atrás manifiestan los moradores del sector. Hasta el momento al lugar no ha llegado maquinaria. Con iniciativa propia y herramientas en mano tratan de ampliar el otro lado de la vía y así evitar desgracias mayores. Es grande, imagínense que ya tenemos una cantidad de unos 500 metros que tenemos que y ha ido ya la mayoría de la vía. En cualquier momento se puede venir abajo. Lluvias, neblina y los deslaves son permanentes en el lugar. La tierra sigue cediendo y el riesgo aumentando. Sin embargo, para algunos conductores esto pasa a segundo plano. Sin importarles el peligro, cruzan por el sector. Está permitiendo el paso vehículo por vehículo. Eso sigue recomendándoles que si es que pasan es bajo responsabilidad de los conductores. Desde Balvanera la vía se cierra a partir de las 5 de la tarde hasta las 6 de la mañana ya que en horas de la noche el peligro es mayor. Autoridades recomiendan usar como vía alterna al Oax Santo Domingo. Estamos de regreso con más información aquí en 24 horas como son las 6 con 25 minutos y les contamos ahora que más de 10 horas duró la balacera en la penitenciaria del litoral. Inició la tarde del viernes y finalizó la madrugada del sábado. 12 PPLs fueron asesinados. Además, se conoció que reos de los pabellones ocho y nueve se enfrentaron con los reclusos de tabellón 5. Aparentemente el incidente se registró en venganza por la muerte de los seis redos del pasado miércoles. El enfrentamiento en la penitenciaria del litoral inició cerca a las 3 de la tarde del viernes. Poco se podía hacer por el nivel de violencia. Hubo caos durante las visitas. Todos corrieron al ver que ciertos presos disparaban e intentaban darse a la fuga. El señor Sando me protege a todos los presos. Al reclusorio entraban y salían camionetas con policías y militares. Ambulancias llegaron para trasladar a los heridos. El incidente carcelario duró cerca de 10 horas. Al llegar la noche se tenía el estimado de presos fallecidos. La cifra no fue confirmada porque la autoridad aún no había tomado el control. Se conoció que los presos del pabellón 8 y 9 se enfrentaron con los del 5. El enfrentamiento entre lobos y choneros y tiguerones pero eso todavía no podemos corroborar. La fiscalía a través de su cuenta de Twitter confirmó que fueron 12 los fallecidos. Además informó que se inició una investigación de oficio se dispuso autopsias, reconocimiento de cadáveres, versiones y otras diligencias. Además mencionaron que 3 PPL resultaron heridos. Más de 10 horas de terror como escenario nuevamente la penitenciaría litoral donde comandan grupos criminales. Las balas del ataque entre ellos llegaron a varias casas de urbanizaciones apostadas atrás del recinto. No tenemos datos exactos de fugas. En medio del tiroteo personal de salud, administrativo y de construcción fue evacuado. Al lugar ingresaron tanquetas de las fuerzas armadas. Hubo sobrevuelo con el helicóptero aeropolicial. Los problemas se extendieron a un pasillo de la regional y algunos privados de la libertad ingresaron a la cárcel de mujeres. De forma extraoficial se conoció que este nuevo enfrentamiento se dio en venganza por la muerte de los seis presos el pasado miércoles. Los cadáveres fueron encontrados colgados en los baños del pabellón 5. Según les quitaron la vida por oponerse al pago de cuotas. Esto para no hacerles daño. Hasta ahora quienes protagonizaron la revuelta no han sido detenidos. Los doce presos asesinados fueron encontrados en los pasillos, en las celdas y otros en el patio. Agentes de criminalística levantaron más de 200 indicios balísticos, municiones de armas cortas y fusiles. La autoridad decomisó armamento y explosivos. Escuche bien, seis sujetos armados asesinaron a cuatro personas en la Nueva Prosperina al noroeste de Guayaquil. Una de las personas fue asesinada por equivocación. La policía realizó un operativo en el cual fueron atacados al reconocer a tres de estos sospechosos que finalmente escaparon. El contacto es ahora con Vanessa Robles que se encuentra en el punto para darnos más información. Adelante, Vanessa, buen día. Valeria y Luis Antonio, es lamentable seguir contando estas malas noticias y este es el último hecho violento registrado acá en el distrito Nueva Prosperina, específicamente en el sector Las Cañas. Tal como ustedes lo anticipaban, en la madrugada, ya cuando estaban durmiendo los sujetos, seis que fueron captados en videos con un combo, rompieron las puertas e ingresaron a un domicilio, asesinaron a una persona y según información preliminar se habrían confundido y fueron al domicilio de al frente y mataron a otras tres. Dos de ellos son menores de edad y es una noticia lamentable en vista de que estamos en un estado de excepción que hay normas aparentemente para poder mitigar la inseguridad y la criminalidad. Sin embargo, ya son 202 muertes violentas solo en este distrito, en Nueva Prosperina. catalogado como uno de los más violentos de la zona 8. Quisiera que ustedes puedan ver el reportaje de este evento que nosotros estamos detallando y es que en el primer trimestre que nosotros venimos ya contabilizando de este 2023, apenas el 5,8% de los casos se pudo localizar a los responsables y se inició un proceso judicial. Pero el resto, el restante, es decir, el 94,2% todavía ni siquiera se ha localizado a los responsables y sigue en proceso de investigación. Es lo que pasa en este caso, aún no se ha localizado a los causantes de este crimen múltiple. Pero veamos la nota. Con un combo, los sujetos armados tumbaron la puerta de una de las casas, ingresaron decididos a matar a los que ahí habitaban. Ocurrió la madrugada del sábado en medio del toque de queda. Luego de cometer el múltiple asesinato, escaparon en 13 motocicletas. Se conoce que eran seis los atacantes que asesinaron a cuatro personas. Una de las víctimas no era el blanco de los sicarios. Se habrían confundido. Ingresan a una vivienda, disparan a una persona y ellos mismos dicen que se equivocan. Dicen que es al frente. Ingresan a la otra vivienda y quitan la vida a otras tres personas. Aduciendo de que en el interior habían sustancias estupefacientes. El hecho ocurrió en la Prosperina noroeste de Guayaquil. Los cadáveres quedaron en los cuartos. Las víctimas se fueron disparadas mientras dormían. Algunos de los hombres querían correr pero fueron ajusticiados. Ante este suceso la policía realizó un operativo de control para identificar a los responsables. Durante este despliegue logran identificar a tres sospechosos y cuando los iban a detener se dan a la fuga e inicia la persecución. Comienza la persecución. Realizan disparos hacia la humanidad de los policías. Pueden ver los impactos de bala en el patrullero. Ventajosamente no tenemos desgracias que lamentar. En el retrovisor de una de las patrullas se puede observar los impactos de las balas que propinaron los antisociales. Se pudo constatar unos tres disparos por arma de fuego. Un revólver presumiblemente. Finalmente los sicarios escaparon. Una de las víctimas era un comerciante de 40 años. Él fue a quien dispararon en la casa equivocada y en el otro inmueble. Asesinaron a dos adolescentes de 15 y 17 años y otro adulto de 43 años. Los crímenes en este distrito siguen en aumento. Tenemos hasta el momento un exceso de 146 muertes violentas respecto al año anterior pero tenemos ahora 100 hombres más. Vamos a incluir drones, vamos a realizar otro tipo de actividades que nos va a permitir manejar el escenario que se nos presta aquí en este momento. Durante este fin de semana los operativos en la nueva posperina continuaron. Distritos más conflictivos como ya lo anticipamos. Este viernes hubo un cambio en el jefe de distrito. Ahora está el teniente coronel Santa María pero este es un lugar también bastante de bastante movimiento y de bastante actividad desde muy temprano. me acompaña la subteniente Salas. Yo le consulto algo son 202 muertes violentas ya actualizando con el hecho de este fin de semana. Se tiene identificado ya los sujetos sabemos que hubo un ataque al patrullero que estaba siguiéndolo dispararon que se evidenció en el retrovisor pero ya se ha localizado a estos individuos que quedaron registrados en video. Realmente no pero las unidades investigativas están atrás de todas las asociaciones que se dan por parte de ellos a poder identificar a los señores causantes de estos hechos violentos. Sin embargo la policía ha realizado operativos tanto con el eje investigativo y preventivo y durante estos operativos se han logrado obtener resultados positivos pero nosotros como policías estamos estamos realmente ayudando a la ciudadanía para poder obtener un resultado positivo. Gracias a la subteniente ahora es importante precisar que durante los 100 primeros días de este 2023 en general hablamos de más de 662 muertes violentas según DINAC un 74% más que en 2022 cuando apenas eran 380 casos y Nueva Prosperina con 202 asesinatos es el distrito que lidera estas cifras de criminalidad 202 asesinatos cuando en el mismo periodo del año anterior hablábamos de un promedio de 65 muertes en este mismo lapso de allí la preocupación de qué está sucediendo acá lo que sí podemos precisar es que este hecho lamentable el sábado en la madrugada fue el último crimen que se registró acá en la zona que ya tiene dentro de los registros 202 muertes ¿qué va a hacer la policía? ¿cuál es la nueva estrategia de esta nueva autoridad que ha llegado a hacer frente a la criminalidad en la zona? es lo que nosotros quisiéramos saber y vamos a conversar con el teniente coronel más adelante para que nos pueda dar más detalles en torno a la inseguridad que es la mayor dolencia de los ecuatorianos y en este caso de quienes viven en este sector gracias Vanessa por la información que nos has dado en ese punto de la ciudad ahora cuando son las 6 y 35 de la mañana les contamos amigos que delincuentes ingresaron a la terminal terrestre del Guayaquil para intentar asaltar dentro del centro comercial en Pandilla si, ahí ustedes están viendo las imágenes porque inmediatamente los sujetos fueron detenidos por guardas de seguridad y también por la policía nacional así es los sometieron a una acción rápida y sin mucha aparatosidad porque inmediatamente llegó la policía para ayudar en la acción de sometimiento no se registraron mayores incidentes al menos con los visitantes en ese punto un día domingo bien concurrido tampoco se dieron disparos la acción de sometimiento fue verdaderamente legítima y limpia señores se evitó cualquier intento de asalto así que bien entonces por los guardas de seguridad y la policía nacional así es como tienen que actuar siempre hay indicios por los cuales serán procesados seguimos cuando son las 6 y 36 de la mañana para contarles que varios vacunadores dispararon a las puertas de una tienda ubicada en el suburbio de Guayaquil y no solamente eso porque también esos sujetos han dejado panfletos con amenazas exigiendo dinero según los perjudicados estos delincuentes serían extorsionadores que habitan ahí mismo en la zona los vacunadores llegaron a la tienda en horas de la noche dispararon en reiteradas ocasiones con la luz del día en las puertas del inmuele se pueden observar los orificios de los proyectiles propinados el del carro negro que estaba ahí en la tienda ablando si ese es el carro de Miguelito que anda vacunando los sujetos habrían llegado en un carro negro además de atacar dejaron panfletos con amenazas para que entreguen el dinero que ellos exigen el hecho ocurrió en el negocio ubicado en las calles la octava y domingo sabio suburbio de Guayaquil en la escena la policía levantó 10 indicios balísticos los propietarios de la tienda y vecinos poco quieren hablar por miedo a la banda de extorsionadores de lo que se conoce los sujetos que dispararon habrían quedado grabados imágenes que son analizadas por la policía para poder identificar a los vacunadores bien les contamos que 6 sujetos armados llegaron en un vehículo a una avícola ubicada en la vía perimetral cerca del trinipuerto y robaron el dinero de las ventas del día y estos delincuentes también le robaron a los trabajadores y clientes que se encontraban en el local por varios minutos estos antisociales mantuvieron secuestradas a las víctimas finalmente los ladrones se escaparon en el carro que llegaron a la zona para cometer este hecho delictivo pero en el video se ve la brutalidad el salvajismo con la que actúan a estos tipos si estaban armados daban bala y se iban así de sencillo justamente se iba a mencionar que todo quedó captado en video y efectivamente la violencia con la que ellos actúan y claro ellos no les tiemblan la mano absolutamente por nada si alguien ponía resistencia seguramente iban a disparar así es y no hay que tenerles penas a esta gente señores cuando lo someten usted si no va a contribuir generando el ambiente de indignación frente al hecho camine nomás por su vereda y no haga problema pero no se pongan con que pobrecitos no como va a creer llamen a la policía si llamen a la policía pero no con la esperanza de salvarlos pues la gente tiene que tener algún tipo de respuesta frente a este atropello permanente de estos los más usados de la sociedad entonces que lo sometan y si usted digo no va a ayudar en ese acto legítimo de defensa de la comunidad pues señores siga nomás por no moleste no complique no fastidie a propósito de un hecho que se dio a sí mismo en el suburbio detuvieron a unos delincuentes y nunca faltan pues las primas las amigas las mujeres pobrecito es que no hay trabajo entonces ya pues tiene que ganarse la vida gran explicación de esta subgente por Dios y tener que tolerarlo y suportarlo no señores no hay derecho son las 6 y 39 de la mañana les contamos ahora que 9 personas fueron detenidas en Santa Rosa y Las Dunas en la provincia de Santa Elena uno de los aprendidos es menor de edad además varios de ellos son ciudadanos venezolanos también en esta acción se decomisaron armas de fuego municiones y equipos de comunicación en diferentes domicilios donde se realizaron los allanamientos los operativos se llevaron a cabo este fin de semana por parte del personal de Fuerzas Armadas la Policía Nacional y Migración 3 de la mañana estamos viendo imágenes en vivo de ese canal ubicado en el Fortín en el noroeste de la ciudad ese canal lamentablemente fue donde justo un señor taxista que va atrapado junto con su vehículo y en el momento de intentar ser ayudado por los moradores cayó en él y horas más tarde se confirmó su fallecimiento la temperatura para hoy la vemos en pantalla también 23 grados en tiros y está nublado fue un fin de semana bastante bastante fuerte con respecto a las lluvias la del sábado fue precisamente la que ocasionó esta desgracia y en ese punto Luis se encuentra Paulito Ibena hola compañero por favor dándose la información ¿qué tal compañeros? gracias a esta hora 6 de la mañana con 44 minutos el día sábado alrededor de las 5 de la tarde el conductor el hombre 73 años de edad quedó justo en el punto donde estamos haciendo la toma el vehículo prácticamente quedó colgado el agua la corriente la fuerza del agua prácticamente hizo que quedara de esta forma moradores jóvenes trataron de ayudarlo con cabos trataron de sacarlo del vehículo luego de que quedara atrapado pero en ese momento lamentablemente la corriente se lo llevó minutos después llegaron personal prácticamente llegó el personal del cuerpo de bomberos rescataron a una señora que estaba en la parte interna del taxi hay que mencionar que esta este canal esta zanja viene desde el bloque 11 si giramos la toma el robalino vean ustedes la longitud prácticamente de este canal es un canal de aguas servidas de aguas lluvias incluso se conoce que cuando llueve de forma intensa por lo general se llena este canal se esborda el agua ha ingresado a muchas viviendas si bien es cierto lo que ocurrió el día sábado preocupa a los habitantes porque así mismo hace nueve años atrás a la altura del bloque cuatro también lamentablemente el pasado siete de mayo de dos mil catorce dos hermanitos murieron luego de que la corriente arrastrara la vivienda la madre de las criaturas prácticamente trató de rescatar a sus hijos horas después fue encontrada la niña de dos años muerta eso fue en dos mil catorce su hermanito de seis meses nunca apareció los dos prácticamente murieron luego de ser arrastrados por el agua por el lodo la palizada acá los moradores están preocupados piden de que se construya o que se arme un ducto cajón para que tapen este canal no quieren que nuevamente se registre otra desgracia acá en la zona caballero buenos días se pide un ducto cajón que es lo que ustedes requieren nosotros requerimos un ducto cajón específicamente un puente porque esos tubos que tenemos aquí hace muchos años son los que provocan las inundaciones inclusive en mi casa es la que se ve allá y siempre pasa lo mismo 40 centímetros de agua dentro de la casa y yo tengo que cruzar por un puente el cual no lo tengo ahorita porque se lo llevo el agua cada que llueve se me lo lleva y lo que ocurrió con los niños en 2014 y ahora nuevamente con el taxista terrible tres muertos tenemos aquí en esta zanja y todavía no nos dan solución a esto ya es demasiado injusto que nos traten así si somos una comunidad también ustedes pagan impuestos así es se paga impuestos en el agua se paga luz se paga agua se paga internet se paga de todo aquí no son invasores no señor no ya estamos legalizados prácticamente la mayoría de las personas están legalizadas esto es importante para que se conozca que no son invasores que se necesita esta obra pese a que ustedes pagan impuestos estamos justamente en el bloque 4 este es el bloque 5 entre el bloque 4 y el bloque 5 correcto la zanja se conoce gracias caballero se conoce según los habitantes la zanja o canal 69 que siempre han hecho escritos han enviado estos escritos al municipio para que realicen obras oportunas acá un ducto cajón es importante buenos días claro un ducto cajón o un puente para que nos pueda solucionar nuestros problemas porque el ducto cajón según los ingenieros arquitectos lo hacen pequeño esto tiene que ser un puente con una pequeña elevación para que pase el agua normalmente porque esto se hace es manantiales cuando llueve ya viene el problema desde más arriba y arriba esto viene desde arriba desde que le puedo decir no sé de dónde viene este estero pero desde el bloque 11 12 viene acarreando tantos problemas todos los inviernos hay aquí muertos se arrastran puentes casas y tantas cosas y nunca viene la ayuda ok gracias amigas una de las habitantes de acá del Fortín repetimos la información este canal viene desde el bloque 11 termina en el bloque 1 y el agua se conecta prácticamente con la zanja de mucho lote se requiere obras urgentes acá en el Fortín sector noroeste de Guayaquil donde lamentablemente un taxista murió murió este fin de semana no sé si de pronto nuestra productora nos ayuda con unas fotos de lo que ocurrió también el día de ayer en el bloque 5 esto es en Bastión Popular también un taxi quedó atrapado prácticamente cayó a una zanja y estas son las imágenes de lo que nos han proporcionado en esta ocasión asimismo el día de ayer llovió de forma intensa prácticamente en todo Guayaquil en el bloque 5 de Bastión Popular también un taxi cooperado quedó atrapado fue arrastrado termina prácticamente en la zanja gracias a Dios el conductor fue rescatado presenta golpes leves el vehículo prácticamente se la dañó según la carrocería lo importante es que el señor fue rescatado con vida ya se conoce que el taxi fue llevado a un taller mecánico fue lo que se registró este fin de semana lamentablemente la fuerza de la naturaleza ha provocado esto y acá se piden obras Luis Antonio Valeri Paul gracias por habernos dado una información completa y evidentemente el mismo noticiero un seguimiento para perugiar a las autoridades la necesidad de atender este sector no es que afecta a 3, 4 familias a todo un sector es una gran obra de infraestructura la que hace falta en el punto para superar esto ahora comidas a que nunca más en ningún invierno vuelva a ser lo mismo seguimos contigo Valeri gracias Luis y amigos es momento de revisar cómo estaba el clima o cómo está el clima a esta hora de la mañana 6 con 50 minutos atención cuando trajemos una imagen de esta zona del noroeste de Guayaquil a la altura del Fortín un importante centro comercial también el lado izquierdo la calzada se ve un tanto mojada seguramente producto de esta llovizna que siguió cayendo durante las horas de la madrugada vehículos que van circulando pero no hay tráfico que eso es lo importante en cuanto a la temperatura ustedes pueden darse cuenta también que el clima responde a un cielo nublado también la gráfica lo confirma y la temperatura 25 grados la mínima y 31 grados la máxima eso a esta hora de la mañana pero revisemos también cómo estará el pronóstico del tiempo para este inicio de semana para este lunes atención porque en la franja de 8 a 10 de la mañana se mantendrá de esta manera se mantendrá nublado pero con ciertos episodios en donde se podrá ver un poco el sol la temperatura 27 grados centígrados para este lapso seguimos revisando qué pasará ya después para que lo tengan en cuenta de 11 de la mañana a 4 de la tarde será despejado buena noticia esto habrá bastante sol seguramente y la temperatura lógico va a incrementarse a 31 grados y ya entrando a la tarde noche atención aquí las cosas cambian lamentablemente ha sido una constante durante este fin de semana que comienza a llover cerca de las 4 o 5 de la tarde va a ser de igual forma la tónica que se va a estar presentando durante esta jornada probabilidad de precipitación es 50% y la temperatura disminuye a 28 grados y regresamos a nuestra realidad nacional para contarles que la nada prosperina fue detenido un sujeto acusado de robar un vehículo en las Acacias esto al sur de Guayaquil la prensión se dio cuando el hombre pretendía vender el automotor que había robado horas antes mediante trabajo de inteligencia la policía nacional dio con el paradero de este hombre les contamos ahora que San Brondón y Daule refuerzan las medidas de seguridad ante la hora de violencia y criminalidad que se ha registrado en ese sector del país en las últimas horas por ejemplo en San Brondón se contratará una empresa de seguridad privada para patrullar la ciudad San Brondón y Daule son dos de los cantones que conforman el denominado Gran Guayaquil pero más allá del crecimiento que han tenido junto al puerto principal sus alcaldes señalan también que sufren las consecuencias de la inseguridad de la ciudad más violenta del país y tienen que tomar acciones San Brondón por ejemplo es uno de los tres cantones en Guayas que se encuentra en estado de excepción sus habitantes están preocupados y ante esto el alcalde Juan José Llunes asegura que se va a reforzar el control en las calles con una empresa de seguridad privada va a estar patrullando especialmente en las horas pico especialmente en las noches en los fines de semana en diferentes sectores de San Brondón con guardias privados con guardias armados y que tienen toda la disposición de hacer lo que se tenga que hacer para cuidar la seguridad de esta ciudad que ya se ha pedido a la gobernación del Guayas mayor contingente policial también se aseguró toda la apertura nuestra para poder recibir más policías aquí en la ciudad se informó además que se está recibiendo asesoría con expertos nacionales y extranjeros en temas de seguridad una acción que se replica en el cantón Daule donde aseguran que se sienten los estragos de la violencia estamos contratando una consultoría de seguridad para que los expertos en el tema nos digan qué más hacer o sea ya está en ejecución esa consultoría y lógicamente que todo lo que sea positivo del resultado de ese estudio lo vamos a implementar el alcalde de este cantón ha confirmado que el número de sicariatos o robos atentados y demás también se han multiplicado y que por ello se va a destinar dos millones de dólares para seguridad en este año que nos va a permitir ampliar el número de cámaras construir unos dos UPC más en el territorio cantonal comprar más camionetas para ponerlas a las órdenes de la policía nacional habilitar un espacio para que vengan más policías a nuestro territorio de tal manera que el próximo año también se puede ampliar el presupuesto pues para seguir aportando a la seguridad ciudadana dice también que se continúa pidiendo mayor contingente policial para este cantón pues es insuficiente acciones que se toman en cantones de guayas para intentar frenar la ola de inseguridad que llegará al mundial de atletismo y a los juegos olímpicos es la meta de seis jóvenes iberocistas ecuatorianas excepcionales las conocidas como las gacelas de Ecuador se levantan todos los días de la semana a las 8 de la mañana para entrenar en busca de ese sueño que cada vez está más cerca así es el día a día del equipo femenino de relevo cuatro por cien del país las velocistas Ángela Tenorio Aymara Nazareno Nicole Caicedo Anaí Suárez Nicole Chalá y Juliana Angulo se preparan para nuevas competencias internacionales una amistad que unió el deporte en el año 2015 que fuimos al primer relevo en Madama el mundial de relevos cuatro por cien el próximo mundial que fue en 2017 ya teníamos una carpa Ecuador tenía una carpa porque el primer mundial no fue así Ecuador tuvo una carpa llegamos a la competencia y ya nos tomaban en cuenta entonces realmente nosotros tenemos una trayectoria larga que queremos que continúe en los próximos meses viajarán a Brasil y a distintas ciudades de Europa para competencias individuales y de relevo cuatro por cien para conseguir las marcas necesarias y juntas ir al mundial de atletismo y a los juegos olímpicos es súper complejo pero nada que no se pueda trabajar siempre tratamos de sincronizar todo para que cuando estemos en la competencia nos salgan bien los cambios y podamos tener buenos tiempos así que todo el Ecuador está listo para ver a estas jóvenes atletas ecuatorianas dejar en alto el nombre del país en la palestra deportiva siempre me enfoco en mi equipo porque al final somos nosotras contra el mundo y lo que seguramente sueñen lo van a conseguir son pruebas clasificatorias para los Juegos de París 2024 así que estaremos seguramente escuchando muchísimo más de ellas las gacelas toda nuestra buena vibra para adelante para atrás y para coger impulso amigos hasta aquí llegamos con esta emisión informativa agradeciéndoles por su sintonía y recordándoles que ya viene noticiero nacional con Liz Valerezo Milton Pérez y las entrevistas que tengan un buen día hasta luego que ya estáis ah 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 ¡Gracias!